¿Te lo robamos o que? Si, es hijo de su bebé ¿Del papá? Porque hay un hijo que se habla de verdad No, de mi hijo Oh, ahora si te gustó Ah, biche pequeño Ahora si no quiso unas nuevas De toda la guilaica, porque no hacen las nuevas Oh, ya que si Muy nuevas las que ya ¿Tenías? ¿Tenías de los zorros? Mira, mira, mira ¡Mano! 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 ¡Esa fue intencional hijo de tu puta madre! ¡Cuando refuchona! ¡Mano! ¡Cuando refuchona! ¡Cuando refuchona madre! ¡Ahí va el gol, cabrones! ¡Ahí va el gol! ¡Eh! ¡Otra vez! Ahora pues que no marca nada ¡Esa fue el gol de la daña! ¡Esa fue el gol de la daña! ¡Esa fue la iglesia! ¡Esa fue el gol de la daña! ¡Esa fue la rueda! Gracias.